Música Bien amigos, bienvenidos aquí un viernes más a Radio Despi, vuestra radio en la 607.2 de la FM, una radio que nos trae este programa dirigido por un servidor David Flor y por nuestro amigo Frank Meral, el cual os explicaremos los mundos del misterio a través de este canal, un canal llamado Energías y Misterios donde hablaremos de todo aquello que se escapa a la realidad y a la conciencia ciudadana, un programa donde indagaremos o entraremos en lo desconocido. Hoy hablaremos precisamente de aquellos sitios abandonados que visitamos y a veces sin querer encontrar absolutamente nada, simplemente con una cámara o con una videocámara o cualquier otro tipo de grabación, luego cuando lo escuchamos en casa nos salen voces, nos salen ruidos o nos salen cosas extrañas que cuando estamos allí no lo habíamos escuchado. Pueden ser dos clases de fenómenos, incluso más, pero los más significativos pueden ser entes de otro mundo o también voces humanas que lleguen de un lugar cercano que desconocíamos que estaban allí. Hoy hablaremos de todo eso, de esas voces, de esos ruidos, esos golpes que se escuchan en casas abandonadas y sitios donde la gente va a hacer lo que es conocido como Urbex, que antiguamente era visitar sitios abandonados. Frank, buenas tardes. Muy buenas tardes, David, y buenas tardes a todos los radio oyentes de Radio Vestil. La verdad que es un tema hoy interesante. Piensa que los exploradores de campo como nosotros, como tú, como por ejemplo Grincos, como muchos grupos, usamos el Urbex para poder hacer luego nuestros trabajos de exploración de campo. No deja de ser interesante también que haya un Urbex sin tampoco que entren en según qué temática, sino lo que ellos realizan son trabajos muy interesantes porque ya de cara a ellos, pero también de cara a nosotros, sin saberlo, ellos son de mucha ayuda de cara a darnos información de los lugares donde vamos a hacer la exploración y que nos hacen de, pues eso, digamos de plano a la hora de poder trabajar y también saber dónde están los peligros, dónde están. En fin, pues un poquito, gracias a ellos, en muchas ocasiones he podido hacer plano de los lugares y, bueno, y es de agradecerlo, David. Una cosa, Frank, que muchas veces en el Urbex es una cosa que es muy antigua, porque yo me acuerdo que de pequeño jugábamos a entrar en las casas abandonadas, porque era como un juego, sin ninguna maldad, sin ganas de buscar ningún espíritu, ningún resultado, pero es cierto que últimamente con la tecnología esto se ha acentuado y son muchos Urbex, gente que va a hacer Urbex solamente. No hablamos de estos fenómenos raros llamados Urbex paranormal, que eclipsan toda la investigación, que eclipsan no solamente a los Urbex, sino también eclipsan al mundo paranormal por sus payasadas y sus tonterías, hablando claro, hablo de la gente que va a hacer Urbex con una cámara de fotos, con sus filtros, con todo, para detectar un sitio abandonado, escribir la historia de ese sitio, hacer ese trabajo de investigación, dónde estaba la cocina, dónde estaba el comedor, quién había habido allí, cuándo se había fabricado la casa, de qué año estaba construida, cuándo se abandonó, cuándo empezó a derruirse, a quién pertenece actualmente y entran también como nosotros, con los permisos habituales de los dueños o las entidades públicas a las que pertenecen. Pero, gracias a esa tecnología, se ha acentuado el tema de fenómenos paranormales en los Urbex. Pero, claro, evidentemente, aunque no tenga nada que ver, como dices tú, nos ayudan mucho, porque a veces nosotros mismos, cuando hacemos Urbex para explorar el lugar, para ver si hay un hoyo, si hay algún agujero que nos podamos hacer daño, si hay alguna viga que esté estropeada y nos pueda caer por la noche de la investigación o para tomar las temperaturas, cuando estamos grabando con la cámara para registrar el lugar y sabemos que no hemos escuchado nada, a veces se escuchan crujidos, que pueden ser las maderas de las puertas o de las paredes o los techos, o se escuchan ruidos, se escuchan pasos, incluso voces y pestillos que se cierran. Entonces, ¿es tan importante el Urbex para antes hacer una exploración paranormal? Yo pienso que sí. No sé tú si lo ves así o puedes explicarlo un poquito mejor. No, no, es que es así. O sea, cualquiera que haga las exploraciones de campo, como lo hacemos nosotros, es importantísimo, primero, el poder ir a los lugares, saber cómo están. Es más, como bien has dicho, fíjate que antes el Urbex no estaba, entre comillas, tanto de moda, lo que son ahora los grupos de investigación paranormal, que han salido como churros. Antes ellos también, cuando grababan quizás los ruidos, si las voces no les daban tanto, quizás, tanta importancia como se la dan ahora, porque es que ahora sacamos y sacan voces de todos los sitios, incluso sin saber de dónde la procedencia. Ahora creo que el problema es que hay urbes que les dan más importancia a las voces y a los ruidos que sacan que no en sí el reportaje que están haciendo. Y es una lástima, porque hay veces que se pierden por el camino y dejan un poco de lado quizás el trabajo bueno que van a realizar, que es en este caso las casas abandonadas o incluso fábricas allá donde vayan. Claro, cuando ellos captan voces, captan sonidos, incluso hasta alguna sombra que pueden haber conseguido a través de una fotografía o de un vídeo, todo eso hay que analizarlo. Pero, claro, el problema está que ellos no tienen el laboratorio como, por ejemplo, podemos tenerlo nosotros, ¿no, David? Entonces ellos quizás lo que hacen es lo pasan por un filtro, lo limpian y automáticamente lo están dando todos como bueno. Incluso tampoco si saben de qué componente está hecho, por ejemplo, la pared, en el sentido de que puede ser la salitre, de que puede ser humedad, puede ser mil cosas que pueden hacer que una paridoria en la pared puede ser que ellos puedan darlo por algo positivo. Ojo, también cabe la posibilidad, estamos siempre en el lado más paracientífico, pero vamos no al otro lado, ¿no? Es posible que hayan podido captar una voz paranormal. Probablemente estén delante de una imagen a través de una cámara de fotos, una cámara de vídeo, que al igual esa imagen, esa fotografía no debería estar ahí, ¿no? Por eso es tan importante el poder analizarlo y si no tienen medios, el poder analizarlo con grupos, como por ejemplo nosotros o otros grupos, que seriamente les puedan proporcionar esos resultados que al igual es positivo, pero sin embargo, sin medios ninguno, pueden estar cayendo en un error, David. Hay una cosa que hemos dicho, y yo siempre la he repetido, que en una investigación paranormal, por ejemplo, no acepto los directos para investigar, pero en cambio en el Urbex se pueden hacer directos, porque lo que se va a buscar allí es el abandono del lugar, cómo está el estado que está y compararlo con cómo estaba antiguamente, ¿no? Pero claro, evidentemente en esos directos a veces también puede haber que entren voces del mismo móvil, como siempre hemos dicho también en el tema paranormal, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil, muy reciente, Frank, hace ayer o antes de ayer estuve en un sitio en el cual estamos intentando ir para investigar, que sé que tú vendrás, y te estaba enseñando el sitio con el móvil, ¿no? Y salió la voz aquella, que no tiene tilde, que arrastra las palabras, que no hemos quedado parados, e incluso la he enviado tanto a ti como a Gustavo para analizarla. Entonces, no sé, podemos encontrar con eso, y eso no estaba haciendo ningún tipo de trabajo paranormal, simplemente estaba grabando el lugar con la cámara y mostrándolo para saber dónde teníamos que ir o lo que nos podíamos encontrar ahí, las paredes, las puertas, los techos, los suelos. Claro, evidentemente eso es muy importante, que te salga ese resultado en una grabación así, luego te puede ayudar mucho en la investigación paranormal, Frank. Sí, claro, mira, piensa que cuando estamos grabando, aunque no sea ningún, digamos, trabajo, a nivel de campo, o incluso como una grabación que hiciste, como la que tenemos nosotros que hicimos aquel día en Berchite, tenemos que pensar, lo hemos contado muchas veces, pero vamos a volverlo a explicar para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, piensa que nosotros estamos rodeados de miles y millones de vibraciones, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que solo si ponemos números del 0 al 100, solo escuchamos un 49%, o sea, prácticamente no es nada, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el resto de las vibraciones que están alrededor nuestra y que no capta el oído humano es ahí, donde una grabadora, donde una cámara de vídeo, o sea, puede llegar a esa visión, a ese sonido en el cual el pabellón auditivo y el visual no nos llega, ¿no? Entonces, es importante que tú estás grabando y a lo mejor no echas cuentas y por eso oyes voces, no hace falta irte a un sitio abandonado o a un sitio tétrico para hacer una grabación, es que a lo mejor desde donde estamos, desde nuestras casas, es probable que aparezca alguna voz anómada. Y todo gracias a eso, a la cantidad y cantidad de vibraciones que tenemos alrededor nuestra y que pueden modular gracias a esas, pues, digamos a, como sea, esas partículas, ¿no? Subatómicas que chocan entre sí y hacen ese fundido que simplemente con un vaso de agua, con un vaso te lo pones en el oído y ese fundido es lo que produce que module esa voz, ¿no? Son varios tipos de... De grabaciones psicofónicas, pero claro, si eso no lo sabemos, quedan castarras y entendemos, ¿no? Si necesitamos un ruido, necesitamos un soporte energético para que algo module, ¿no? No, 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 no hace falta. Por eso puede aparecer las voces psicofónicas o quizás ese sonido, o quizás esas sombras que podemos ver a nivel de cámaras infrarrojas, ¿eh? Eso sí, ¿vale? Entonces, eso es todo vibración, lo que tenemos a nuestro alrededor, que eso es lo que produce ver y oír lo que el pabellón auditivo y visual no nos deja ver más allá, David. Otra cosa que se ve en los programas de urbex, más llamados urbex paranormal, son los orbes, los orbes. Hay muchos orbes y la gente los da como un fenómeno paranormal, vamos, algo fantástico, como si ayer hubieran miles de fantasmas saliendo de la oscuridad, ¿no? Y hay que diferenciar que los orbes en directo, en directo, no se pueden catalogar, porque el 99% son gotas de polvo, insectos, pequeños fragmentos de techo o de pared que se caen al oír, bueno, al pasar nuestros pasos y por nuestra vibración. Evidentemente, canalizarlos todos en laboratorio, mirar si tienen núcleos, si no tienen núcleos, si tienen aureolas, si tienen movimiento inteligente o simplemente un desplazamiento, porque, claro, las pareidólias dentro de los orbes también existen. Y entonces, claro, la gente aprovecha ese polvo, esos insectos, aprovecha todo eso para mentir un poquito y hacer un poquito de show en las redes sociales. Yo, la verdad, yo me parece que he hecho miles y miles y miles de fotos a sitios abandonados cuando he hecho urbex para después una investigación paranormal, y me parece que de las miles de fotos tengo tres urbex, tres, digo urbex, perdón, tres urbex, que los dejo como curiosidad. Ni siquiera digo que tienen núcleos, se ve una cara, se ve un pelo, se ve una boca, se ve todo dentro, pero lo dejo como curiosidad, porque hay uno incluso que parece un oso panda. Claro, ¿cómo puedo dar eso por bueno, no? Que, bueno, que puede ser que sea el espíritu de un oso, ¿no? Pero, claro, evidentemente siempre hay que dejarlo como curiosidad y posible. Fíjate, digo, de las miles de fotos de urbex que tengo, tengo tres que he dado por buenos y los dejo como curiosidad. ¿Cómo podemos descartar todo eso? ¿Cómo podemos detectar que un orbex es auténtico? Que hay ese movimiento inteligente de que hay esa entidad, quiero decirlo, o esa energía que a través de esa pequeña luz que nos pasa por delante, o esa aureola, realmente nos quiere decir algo o se está presentando ante nosotros. Frank, ¿cómo lo podemos detectar? Bueno, lo primero es que cuando son orbes de verdad, ¿vale? Se llaman seres de luz eléctrico, ¿vale? Entonces, quiere decir por esto que según como sea la aureola, entre los orbes, hablo cuando son auténticos, ¿eh? Suelen salir que son de colores. Tenemos, por ejemplo, como tú bien dices, después de tantísimas fotos, tenemos un paro ya de tres, que nos sale una que es de color verde, que otras que son muy redonditas, y lo tenemos puesto como pequeñas evidencias, ¿no? La verdad que a veces se nos llena, aquí nos envía muchísima gente, fotos de orbex, en el cual nos están diciendo que todos son seres, que todos son. Sin embargo, David, si tú vas caminando por, imagínate que vamos por cualquier, el hotel de aquí de Montserrat, o incluso en sitios donde está más o menos derruido todo, por Kambun, cuando tú vas caminando, si darte cuenta, levantas polvo. Cualquier fotografía que hagas, desde enseguida estás viendo esas partículas por el aire, y estás haciendo esa fotografía, y te creces sonorbes, y sin embargo es tu propia pisada la que están creando el polvo, ¿no? Hay otra cosa que también muchas veces nos han mandado imágenes, que son de vídeos de casas, que son de vigilancia, estas de, bueno, pues que te vas y las conectas, ¿no? De repente mandan, pues esos vídeos en los cuales hay algo que camina por el aire, ¿no? Y crees realmente que lo que estás viendo son orbes. Hay que tener muy en cuenta también que pueden ser artrópodos, es decir, insectos, que están volando, y sin embargo las cámaras infrarrojas, infrarrojas, claro, al hacer esa imagen lo que hacen es como un desvelado de la foto, es como si la quemara la fotografía, entonces se ve como algo deformado, ¿no? Se tiene que ver un orbe bien redondito, se ve por las formas, la dirección que toman, entonces si la forma que van tomando es en forma de pistas, podemos detectar que puede ser un insecto, también estamos viendo que muchas veces no son redondos, que tienen una forma de, como un cuerpo. Pues el otro día estábamos con una fotografía un poquito liado, y era un artrópodo, era un insecto, y decía, si no se ven las alas, no las vas a ver jamás, si el insecto ya lo estás viendo, le miralo, y ya estás viendo un poco la forma, ¿cómo le vas a ver unas alas si casi no ves las alas de la mosca visualmente normal? Es que, por eso, a veces hay que tener un poquito de capacidad, de saber en todo momento lo que estás viendo, lo que estás analizando, o sea, con reconocer todo lo que es a la hora de, pues eso, que no te cause una, pues causarte un error a ti mismo, puedes caer en un error, por supuesto, pero tienes que estar un poquito, pues eso, saber más o menos lo que puede ser un orbe, lo que puede ser un artrópodo, o sea, un poquito identificar lo que una fotografía o un vídeo te está dando la información en ese momento, ¿no? Sobre todo es eso, si quieres ver orbes, te coges un libro, los cierras de golpe, haces una fotografía, verás un montón de orbes, y los orbes que salen es muy, muy, muy a contagotas, ya te digo, los orbes que tú tienes, algún orbe que no se hace nosotros color verde, sí, pues es verdad que parece que por dentro parece alguna carita, alguna cosita extraña, tenemos guardada como una evidencia, y la verdad que es muy difícil que aparezca un orbe, pero bueno, ya te digo, si quieren ver información, pues verán que orbes quiere decir, pues eso, sede de luz, eléctrico, luego van saliendo colores y según los colores que van, pues son una identificación de una manera o de otra, David, es muy interesante, pero siempre y cuando sea un orbe correcto, claro. Ahora ha salido una moda nueva en estos payasos investigadores que le llamo yo, o como quien quiera llamarle de forma cariñosa, que son las hadas. Ahora ha salido que van por las casas fotografiando hadas y fotografiando ogros. El otro día me enseñaron las fotos y no me pude reír más porque no podía. Me decía, mira, mira, se ven las patas, se ven las manos y el cuerpo curvado. Y claro, yo cuando miré las fotos, que estaba borrosa, que es lo que dice muchas veces Gustavo, que con las fotos no puede salir borrosa cuando estás haciendo con un móvil o estás haciendo con una cámara, a más un fotógrafo profesional, es que no me podía reír más. Hoy le dije, digo, tú sabes lo que es esto. Digo, es una libélula. Digo, se le ve la cola para atrás y se ven las cuatro patas de la libélula que parecen las manos y los brazos y una ala súper grande. No, no, porque tiene luz. Digo, no, no tiene luz. Digo, ese es el reflejo de la cámara en las alas. Digo, tiene luz. Y al lado se ve un ogro. Digo, no. Digo, ahí lo que se ve son tres ramas que hacen una forma rara que parece que tenga brazos y piernas, pero ni hay ogro, ni hay ala. Pero es que hay gente que se lo cree realmente. Y incluso lo más peligroso que he visto, incluso en bosques y en casas, buscar las cuevas de los gnomos, buscando gnomos. O sea, es que hemos llegado a un punto, Frank, que la investigación paranormal se ha convertido en un circo. En un circo. Pero es que lo malo no es esto. Lo malo no son estos payasos investigadores. Lo malo es que hay gente que consume este producto y se lo cree. No sé qué piensas tú de esto, ¿no? Pero es que realmente es que un insecto, una libélula mismo, una luciérnaga, una luciérnaga que puede pasar por delante una ventana y en el momento le haces la foto y te sale la luz. Y no, si no amplías esa foto, no la recortas, no la cuarteas, no haces píxel a píxel, nunca sabrás lo que has fotografiado. Pero no puedes decir, no, no, es que se encendió la luz, ¿no? Perdona, es una libélula o es cualquier insecto que ha pasado por allí. Sí, sí. Es que da mucha rabia todo esto, Frank, la verdad. Da mucha rabia. También tengo una fotografía de alguien muy importante en la cual sale ella fotografiada y sale con un hada volando. No sé, supuestamente está mirando ella para el frente con la mano y aparece. Bueno, ella incluso me lleva a decir, ¿qué piensas? No llegué a nunca contestar, porque creo que si iba a contestar puedo perder la amistad, ¿no? Entonces, lo digo que, claro, entonces, hoy en día los corta y pega se existen, ¿no? Tenemos que tener muchas veces en cuenta que, por ejemplo, como muy bien has dicho, los artrópodos, los insectos, en una fotografía puede llegar a una confusión. Por ejemplo, una mariposa también. Hemos de pensar que hace fotos una mariposa. La mariposa, incluso las alas, las patas, cuando vuelan, también son de esas caídas que no son... O sea, puede dar confusión a ciertas, bueno, pues, digamos, unas hadas, o digamos... Lo que pasa que, a ver, para llegar a una conclusión así, es como, por ejemplo, cuando hablamos de gente que ha llegado a sacar el estoplama del cuerpo, nunca lo hemos visto. O sea, siempre han sido imágenes, incluso alguna fotografía en dudosa, pero siempre está ahí, ¿no?, el escrito. Quizás alguien se ha visto algún duende, o ha visto alguna mariposa que está escrita, pero hoy en día, ¿quién va a ver? Incluso, fíjate, el cineocio de Arnett iba a... ¿Cómo se llama este? A Bañolas con el coche y le ponía, a los pocos del coche, le ponía unos filtros de colores para ver a mariposas nocturnas, para poderlas grabar, ¿no? O sea, pero claro, no iba a ver que si había hadas nocturnas, no, no, sino iba a captar las mariposas nocturnas. Era biólogo, era... Le llegó y le dijo que tuviera cuidado, que había maleantes y que podía hacerle daño y robarle los equipos que llevaba, ¿no? Puede ser que tú vayas a buscar cualquier tipo de insecto y hagas ensayos como hacía él, pero buscar un hada, un duende, buscar... Entonces, si llegamos a ese extremo, mi pregunta es, David, ahora que estamos tú y yo y los reivindentes, ¿existen los reyes magos? Claro, no, no, es que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Es que la verdad, yo qué sé, yo cuando me dicen, no, no, es que voy a buscar duendes, voy a buscar hadas, voy a buscar gnomos. Digo, pero vamos a ver, ¿tú te has creído todo lo que te han dicho en la televisión? ¿Los dibujos animados te lo has creído? Porque es que estás haciendo un daño terrible a la investigación seria. Pero es que eso lo que me dice tú, gente importante que está dentro de la medicidad, de los medios de alto nivel, que dice, ¿de verdad me lo estás diciendo tú? Sí, sí. ¿Me lo estás diciendo tú? Y luego, ¿me voy a creer lo que me dices en las cartas o lo que me dices en tus pensamientos o lo que me dices en tus averiguaciones? ¿De verdad me lo voy a creer? Pero es que ya los he visto, que he visto que han puesto hasta jaulas para atraparlas. Sí. O trampas, que dice, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Y que las autoridades no corten todo eso. Y ahora también hay otra cosa que se ha puesto de moda que es buscar dinosaurios. También. O sea, es terrible, es terrible. Espera, no, pero continuemos con el mundo paranormal, porque si no nos vamos a alejar del tema y tenemos aquí para ahora de debatir tonterías. Volvamos a Lurbeck. Cuando decidimos ir a un sitio, mirando todas las coordenadas, dónde está construido, lo que ha habido debajo, quién ha vivido allí, la información de las personas y familias que han vivido, porque también es importante, porque si ha habido una persona, por ejemplo, que era muy enfermiza, que tenía ataques epilépticos, o por ejemplo, tenía alucinaciones, o una persona que gritaba, que se peleaban, matrimonios que se peleaban constantemente, es un lugar que era totalmente impregnado de esas energías, que pueden ser residuales, y también pueden ser energías que esas personas todavía estén vivas, que estén viviendo en otro lado, evidentemente, no hablamos solamente de pantalmas, pero qué importante, qué importante es saber todo eso para luego compararlo con lo que se pueda grabar allí, porque evidentemente, si allí murió alguien, un disparo, y en la grabación se oye como una especie de ruido, un chasquiro, como escuchas de un belchite, y sabes que haya muerto alguien por un disparo, lo puedes ligar, porque si no, puedes pensar que ha sido cualquier golpe en la pared, cualquier animal que haya muerto, que haya pasado por allí, o algún clavo que se haya caído de cualquier sitio, es importante no solamente escuchar los ruidos, sino también compararlos y entrelazarlos en la historia del lugar, no sé si te has encontrado tú haciendo urbex, algún tema así, que diga, hostia, esto está entrelazado y tiene un sentido, no sé si te lo has podido encontrar. A ver, para eso existe el urbex, y también existe la investigación en papel, que es lo que nosotros hacemos, y es lo que hemos hecho el dossier que se ha llevado al ayuntamiento, que ya, entonces, a ver, ¿qué significa? Cuando tú haces una investigación en papel, haces un urbe de un lugar, nos ha pasado muchas veces, el ejemplo más rápido, es el hotel que tenemos en Montserrat, el hotel público, por ejemplo, es un hotel, pero también fue un hospital de sangre en su día. ¿Qué sucede? Qué más divertido que sea un hospital de sangre para encontrarlo más truculento que no el hotel. No, tenemos que tener en cuenta de que tenemos un lugar que se ha enfocado en dos, de dos maneras, que ha sido un hotel, un hospital de sangre y ha vuelto a ser un hotel. Entonces, tenemos dos dimensiones, por decirlo, de alguna manera, en el cual, cuando tú hagas una exploración de campo, te puedes encontrar una situación u otra. Por eso es importante la exploración, o sea, el urbes y la investigación en papel. Nos hemos encontrado en varios lugares, por ejemplo, nos hemos encontrado en casas, ¿vale?, que están abandonadas en Lérida, en Gerona, en las cuales te pones a buscar y ya, al principio, sí, es una familia que vivía con los hijos, que no sé, te mueves para atrás y a lo mejor fue una fábrica o así un convento o así, o sea, tienes que hurgar porque a veces lo que estás buscando en ese lugar no te salen las primeras, o sea, la familia última, la última que ha habido. Puede ser que te encuentres con entidades, ¿vale?, o con energías que han estado viviendo más atrás. Es que puede ser que dentro de un lugar haya varias energías en varios niveles de existencia diferentes y que no se sepan que están ahí entre unos con los otros. es que es muy interesante todas estas cosas, pero tienes que saber tú que vas a hacer la exploración de campo qué es, qué hubo y qué puede haber ahí dentro. Fuimos, por ejemplo, a un orfanato aquí en San Diego donde sabáis que estuvo tirado abajo que se dijo en un principio vámonos, vamos a buscar otro lugar porque se está tirado y yo dije, no, si la impregnación está aquí, la impregnación la tenemos en este lugar, es que está aquí, o sea, es el terreno lo que tenemos que buscar. O sea, no porque hayan matado a alguien en la segunda planta tengamos que mirar el cielo, no, está aquí. Ahora, el día que monten un edificio allí, pues ya avisarán diciendo, oye, en la segunda planta vemos cosas extrañas a ver qué puede suceder, pero tenemos que tener muy en cuenta eso, cuando vayamos a hacer el urbe y sobre todo la información en papel, saber qué hubo y qué pudo haber en otras edificaciones antiguas a la que se está, porque muchas veces pensamos que puede ser algo, como dice la gente, algo diabólico, algo preternatural, porque sí, porque aparece, no, simplemente son entidades más antiguas que esas. Has tocado, has tocado, has tocado un sitio muy importante, que es la Puda. La Puda, tenemos que recordar, recordar, perdón, que no solamente está impregnado por todo lo que hubo allí, por lo que es el tema del balneario, por el sanatorio, todo lo que hubo allí, sino que la Puda se descubrió, no el edificio, sino lo que es el agua caliente, se descubrió a través del terremoto de Lisboa, hubieron centenares y centenares de muertos, incluso miles de muertos en toda Europa por ese terremoto, un terremoto brutal, y entonces se abrió la montaña de Montserrat y apareció la Puda. Claro, ese lugar tiene una impregnación de muerte, de muerte, terrible, porque, claro, evidentemente, esa línea que llegó hasta la Puda para abrir la montaña, venía de Portugal, por tanto, cruzó Portugal, cruzó toda España y llegó a Montserrat, por el camino dejó mucha, mucha dolor, mucha muerte, mucho, mucho sentimiento, entonces, claro, evidentemente, son sitios mágicos, donde realmente esa impregnación de dolor, de muerte, de asfixia, porque muchos murieron, incluso asfixiados al caer en agujeros o en grietas, evidentemente, se hace presente allí, pero, claro, si tú no sabes eso y tú vas allí y escuchas la palabra temblor o terremoto, no sabes por qué aparece esa palabra allí o por qué la puedes encontrar allí y dices, no, no, es que me dice terremoto y esto es un balmeario, no, no, perdona, averigua la historia realmente de lo que es la Puda, como la Puda a mil sitios, es Frank, como la Puda a mil sitios, pero realmente si no sabemos el inicio de por qué se hizo ese edificio allí, que se querían luego construir allí una serie de hoteles, una serie de bingos, una serie de cosas que después no se hicieron, evidentemente no sabemos lo que nos podemos encontrar, pues nos podemos encontrar incluso de impregnaciones de los mismos arquitectos que apostaron todo el dinero allí para hacer un complejo turístico en hoteles, casinos y que luego no se construyó porque alguien decidió que no y habían invertido toda su energía allí para construir aquello y esa gente puede estar viva, puede estar viva perfectamente por la edad, pero realmente lo que capta son las energías que se han impregnado en ese lugar, ya sean de difuntos y de gente que ha estado viva y ha estado muy, muy ligada a ese lugar y eso no se explica nunca, Frank, no se explica nunca. bueno, porque no se explica porque a la gente no le interesa eso, David. Tú fíjate que cuando se, digamos que reiniciaron las obras por primera vez después de que hubo aquel, bueno, no sé, no, 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 hubo el río desbordó y hubo una inundación, desbordó, sí, sí, la primera inundación, entonces lo que hicieron fue, es el hotel, que fíjate que el hotel está peor que la misma pura, fíjate, la construcción, la diferencia que hay y sin embargo está ya derruido lo nuevo más que lo viejo. Bueno, pues cuando montaron el hotel a continuación que lo primero que querían hacer era levantar más el balneario para evitar que pasara otra inundación que después hubo una segunda. Tú fíjate, David, que cuando montaron el hotel quisieron montar un manicomio justo al lado, que es donde está ahora la ermita, ese tramo, pero no daba no daba digamos la seguridad suficiente porque dentro de un balneario con un hotel que estuviera al lado un sanatorio psíquico. No daban. Sin embargo, David, tú te pones a ver urbes o te pones a ver gente de estos parasitólogos que están en YouTube y te dicen que era un manicomio. Estaba, simplemente era un proyecto en papeles. No existía. Es igual que, por ejemplo, está en la, está en el hospital de tuberculosos que me parece que es la barranca, me parece que es ese, ahora mismo no, hay uno de los dos, que ese hospital fue construido para la tuberculosis que jamás llegó a abrirse. Sin embargo, todo el mundo va allí y ve gente que ha muerto de asfixia, que ha muerto de la enfermedad. No, si nunca llegó a abrirse. Lo único que se llegó a abrir fue la parte de abajo que eran consultas externas, por decir todo, de alguna manera, hay otro hospital que se lo dijo a un compañero que iba a verlo que está en Galicia y ese se ha quedado solo lo que es el, 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 ¿cómo te diría? El esqueleto y va a ir un grupo a investigar allí. Vamos a ir allí porque aquellos, no, 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 o sea, que ellos lo dejaron tirado. O sea, aquellos de un esqueleto allí no hizo nada. O sea, si vais de excursión y hacéis fotos, genial, pero no vayáis a buscar fallecidos porque no puede ser. Nos falta información, nos falta información y contra más truculenta sea la información, aunque sea mentira, mucho mejor porque entonces cuando pongamos un vídeo en YouTube y entonces y tú veas que pones fantasmitos y pones cositas, verás que hay mucha, mucha, mucha gente que te pone y entonces detrás de nuestra pantalla o detrás tuya ya mismo tendremos una placa del YouTube que somos geniales. Sin embargo, esa placa nos indica que estamos mintiendo a la gente que queremos hacer entender a las personas lo que es cuando realmente es mentira. Pero sin embargo lo que vende, David, por eso digo, fíjate, el terremoto, como muy bien has dicho, gente fallecida en ese terremoto hasta el poder llegar a la puta y gente que llegó a pagar, o sea, gente que llegó a pagar para que la puta fuera el mejor ganario de Europa y sin embargo se suicidaron porque se quedaron arruinados. fíjate si hay indicios para poder trabajar sobre ese lugar más que buscar otras pseudo-investigaciones que no llegan a ninguna parte porque rituales he llegado a escuchar de todo, han puesto detectores de movimiento en el suelo que se mueven que están entrando entidades preternaturales, por favor, es que un poco de calma. Hay vibración del agua en el suelo, es que es terrible. Es que en el momento que hay un poco de viento, mira, hice un ensayo con unos amigos sobre detectores de movimiento para que yo lo viera y aunque yo lo pusiera en alto y era al raso, David, se movía en el aire, se movían las plantas y se movía. O sea, quise hacer un poco un curso acelerado para que miran el problema que tienen los detectores de movimiento si es de noche y no ves lo que tienes a tu alrededor y te puede provocar ese error. Y aparte, la montaña Montserrat está muy mitificada, hay miles de historias en Montserrat, hay algunas muy curiosas que voy a explicar así por encima, por ejemplo, el tema ovni, que se ha demostrado una y mil veces que allí no hay ovni, que son luces que aparecen de la Tierra o del cielo por las nubes, por las cargas electromagnéticas de las nubes y la gente va a llegar a día 11 a ver los ovnis. Luego, otra cosa que se ha mitificado de la montaña de Montserrat que incluso se escribieron incluso libros y se hicieron hasta programas que era, Gaudí era un gran, un gran admirador de Montserrat y incluso se especuló de que había encontrado el santo grial ahí en Montserrat, que Hitler cuando fue a visitar Montserrat iba en busca del santo grial que había encontrado Gaudí tumbándose ahí en el suelo y tal, ¿no? Claro, evidentemente se ha mentido tanto de esa montaña, se ha mentido tanto que incluso la moreneta no es negra, sino que es quemada por el tiempo, ¿vale? Tiene ese color que es quemada por el tiempo, de una virgen blanca normal y corriente porque se han hecho análisis. Nos han mentido tanto en la historia de esa montaña tan mágica que no digo que no tenga nada de mágica, sino que realmente muchas de las historias que nos han contado son mentiras, son mentiras y nos las hemos creído generación a generación y nos las han hecho tragar, nos las han hecho tragar con jabón. Entonces, claro, evidentemente cuando ya entramos en el tema paranormal parece que cuando pisen la montaña de Montserrat todo valga, todo valga. Y recordemos que la puda está casi en la espalda de la montaña que no llega ni a Montserrat pero claro, evidentemente está la carretera y parece que aquello sea vamos, el templo de Sadán por lo visto, yo parece el templo de algún grupo que vamos, que solamente le falta sacar el carnero y las velas y el pentágono es terrible lo que se mitifica Montserrat. Está bien, le llaman la montaña mágica y todo eso está bien porque bueno, también tenemos arriba lo que es el o sea, ¿cómo se llama? o sea, el teleférico o sea, tenemos ahí pues una montaña en la cual es pues muy religiosa ¿no? por lo que tenemos de arriba es verdad que bueno, que me parece que hay también como un tipo de escuela abandonada abajo que es como un tipo de cuartel militar o algo así no sé cómo parece como un colegio así he visto también pero quiere decir que todo esto aunque tú le digas montaña mágica cada 11 de septiembre como bien has dicho vienen los zombies la gente te lo explica la gente te dice pues salen las luces de la montaña y se van genial cada uno puede decir y puede fotografiar es igual que si es que David es igual que todo la gente ve pantalmas la gente ve la gente ve ovnis la gente ve duendes la gente ve pero ¿cómo lo sabemos? ¿cómo identificamos? cuando estamos viendo una nave espacial entre comillas ¿cómo podemos identificar? porque yo mira cuando yo trabajo de noche muchas veces estamos sacando palés fuera al patio ¿no? estamos y estoy justo en el aeropuerto del Prat a los mismos compañeros los aviones vienen de cara con unas luces súper grandes porque claro vendré anoche y le digo mira un ovni porque aquí encima vienen rectos y no se mueve ni un ápice y dices ostras te das cuenta ahora mismo haces fotografías de ahí y te puedes contar que aquí al lado de Montju nos invaden los platillos volantes por decirlo de alguna manera o sea es normal claro muchas veces decía cuando vayas a ver un sitio de ufología cuando tienes que hablar seguro de que has visto un ovni de que o sea estar seguro de lo que hablas porque si no no te van a creer de hecho he oído muchas veces y hemos tenido aquí conversaciones en las cuales la gente habla con una seguridad y dice ostras al final es verdad que parece que existan tiene que haber porque tiene que haber mira por otro lado seguro lo que yo no creo es en esos seres de cabeza de plata invertida de pera perdona pero si que que hay que hay vida más allá evidentemente no estamos solos evidentemente porque si hay filosófica y vida eso está clarísimo lo que pasa que creo que lo que hacemos es pues lo hacemos todo muy muy exageradamente yo creo que si todo se explicara en su punto y en su hasta donde llegamos hasta donde sabemos sería mucho mejor la gente lo entendería y sería mucho más racional a mí te doy cuenta que por ejemplo los telescopios de la NASA las fotos que capturan son de la época del Big Ben o sea de millones y millones de años atrás y nos llegan ahora por el efecto luz de lo que es la velocidad de la luz pues imagínate lo que estamos perdiendo desde esa época hasta ahora todo eso no lo vemos no sabemos lo que tenemos de aquí a 100 años luz no lo sabemos no somos capaces de saberlo entonces sí evidentemente no tenemos que porque ser únicos la galaxia es enorme y nos puede haber llegado a ser otro mundo la historia de nuestro planeta en Egipto en los mayas en muchos sitios de culturas ancestrales hay aparatos incluso que se han demostrado que vuelan por ejemplo hay los típicos aquellos dos aviones mayas que son de oro y lo han probado como como han hecho maquetas en grande y han conseguido hacerlas volar hay incluso pistas de aterrizaje en México donde y esto por qué las figuras las figuras el mono el mono todo lo que se ve allí que solamente se puede ver desde el aire evidentemente que nadie sabe por qué y seguramente es porque los dioses que ellos llamaban dioses eran simplemente viajantes de otro mundo que cuando llegaron aquí dijeron guau llevan 30.000 años de diferencia con nosotros nos vamos que esto no nos interesa evidentemente es así es así es cierto y la gente no lo ve pero otra cosa también que se ha mitificado son muchos sitios uno de los sitios también que hemos hablado aquí muchas veces que se han mitificado es a Gramonte a Gramonte por ejemplo cuando hemos hecho Urbex siempre se ha escuchado una voz se ha escuchado un ruido un movimiento una sombra que dice ostras que vengo a hacer Urbex no vengo a hacer una investigación paranormal y han salido un montón de cosas ahí en Gramonte Frank y todos los que hemos ido ahí hemos salido a veces con la cola entre las patas ¿no? porque hay una energía terrible en Gramonte sí a ver no deja de ser un lugar como Spuña como muchos otros hospitales antituberculosos en los cuales si es verdad que hay una energía pues bastante densa triste por lo que es o sea no deja de ser un hospital ¿no? lo que sí queda un poco de cosa David es que todo el mundo que va todo el mundo encuentra y es que estamos como siempre o sea la cosa está en hacer un trabajo en poder estar ahí ya sé que como por ejemplo nosotros hemos estado dos veces y hemos estado dos fines de semana y no por ir una vez nos hemos traído cosas y por ir la segunda lo único que ha sido es cortejar la primera con la segunda intentar a ver si realmente hemos podido captar algo o no sin embargo ha habido gente que ha ido y del primer día que han ido ya han encontrado cosas es complicado claro es verdad que la energía allí cuando tú vas de noche yo he estado con un compañero y estaba conmigo a mi lado que ya arriba se ve un portazo la primera vez que entramos y digo no hay ninguna puerta fíjate el portazo que se está oyendo y ya se quiso ir pero son pequeñas anécdotas porque también el edificio se está cayendo nos pasó nos pasó en el hotel en el hotel ¿cómo se llama este? en el hotel del pánico en Tibirabo estábamos metidos allí y se dio un golpe y se estaban cayendo las paredes y no es que era un fantasma sino que se está cayendo a trozos ahora está todo cerrado no se puede entrar pues Sagramonte pasó igual es probable que haya caído alguna cosa es probable que sí que las energías yo hice una prueba perdona que me he ido y le dije mira vamos a hacer un ensayo estamos en un pasillo en un pasillo de aquellos largos y apague la luz y parecía que las paredes o sea que te iban a comer las paredes como que iban a encoger y le dije enciende enciende eso es lo que quiero que se entienda sensaciones que puede tener las personas allí eso es bueno que te vengas con sensaciones que te vengas con las cosas de que uy me parecía que pensaba que claro ahí está eso es pero no no decir cosas que no son otras grabaciones pero si yo por eso digo hablar de sensaciones son bonitas porque así lo que lo que importa es que el próximo que vaya pues bueno pues vaya con esa sensación de lo que a ti te ha pasado a ver si realmente me sucede ¿no? pero pero he visto por ejemplo en Agramonte colocar detectores de campos electromagnéticos en barandas colocar o sea hacer directos detectores de movimiento a menos de 8 metros de donde tú estás y sonar o sea lo que tenemos que es eso trabajar saber si realmente hay algo allí es verdad que la energía residual que las vibraciones que hay allí son negativas pues como son pero trabajar como siempre y sobre todo traer si realmente ahí pues si captas algo no lo captas ¿no? cargamos la batería si nos vemos con la batería fundida tanto de campos infrarrojos como ultravioleta o sea es un lugar idóneo para hacer prácticas es un lugar idóneo para pero para trabajar digamos hacer pequeños perimetrajes y ir caminando poco a poco o sea es brutal y pasó con el sanatorio de Sierra Espuña nos pasó igual pero bueno aquello era brutal encima hacían como un pequeño medio círculo y nunca veías el final del paseo y eso también provoca un poquito de incertidumbre y de esa y de esa chispa ¿no? que crea el ambiente lo que sigue es cierto Cagamonte es una gran escuela para la gente que empieza en lo paranormal porque encuentran esas sensaciones esos ruidos esas sombras esas primeras preguntas que te haces cuando empiezas a investigar oye esto porque es esto porque pero claro también está manchado por mucha gente que ha inventado miles de historias sobre Agramonte porque cuando tú recuerdas cuando entras por Agramonte que tienes el río al lado y tienes todo el descampado las barbacoas y donde aparcan los coches justo cuando entras dentro del recinto a mano derecha tienes el el un edificio que es el de mantenimiento donde hay la caldera de la calefacción de la calefacción y yo he oído sandeces aquí donde quemaban a los muertos aquí cogían los quemaban haciendo experimentos he oído decir que la cocina que está un poquito antes de llegar a la iglesia que está aparte una iglesia que era de piedra no esto es la sala de autopsias y aquí los cortaban a cacho y les cosían las piernas y los brazos a uno y a otro para hacer experimentos he oído burradas sobre Agramonte entonces claro un sitio donde nos puede enseñar donde nos puede dar pedagogía a las nuevas generaciones de investigadores y va gente y estropea la historia y allá del lugar como vamos a enseñar realmente lo que pasó allí si no van a encontrar información verdadera porque la tapan toda es muy curioso lo que pasa en Agramonte la verdad pero es que estima David el problema está en que uno lleva una información errónea mala como por ejemplo lo de la caldera y sin embargo nadie investiga todo el mundo va a la caldera y es porque quemaban a la gente no solo quemaban a la gente sino que venía Franco y a los que veía que eran chungos lo metía o sea los quemaban pero hasta donde llegamos es probable que todo esto sea también la caldera y muchas veces hablando con gente la caldera cuando morían las personas los enseres sábanas todo eso si que le hicieran desaparecer para que no hubieran contagios eso sí incluso hasta también fíjate la historia Manolete me parece que era el torero fue corneado en el pueblo no me acuerdo como se llama el pueblo que está allá al lado y tuvieron que subir arriba a hacer una operación o sea lo operaron en Agramonte o sea fíjate si tenemos si tenemos historias incluso claro incluso era un hotel lo que pasa que el hotel no llegó a abrirse el hotel estaba a punto de abrirse pero llegó la llegó la pandemia llegó la guerra civil o sea nunca llegó nunca llegó a abrirse se abrió ya como directamente dejó de ser un hotel para poder ya ser un un sanatorio y unos y unos parados también también se guardaban niños allí el problema era que por ejemplo la planta de abajo la planta de abajo donde está la cocina y todo aquello todo eso era el subterráneo que donde pasaban los platos pues claro justo las primeras las dos salas que eran grandes que eran comedores y los niños estaban allí y las mujeres estaban en la primera planta después se habilitó otra planta ya para hombres entonces fue cuando entraron los hombres pero primero Agramonte era para niños y mujeres y después se habilitó otra planta más que esa la que está desprozadísima del todo que no puedes andar allí y esa era la habitación de los hombres y el pasillo oscuro que hablamos aquel tan tétrico no era nada sino simplemente era eso comunicaba una planta con otras en la planta de abajo donde estaban los comedores y para ellas era muy fácil pues el poder llevar digamos la comida la cena a los diferentes comedores de aquel distinto lugar no era nada tétrico ni pasaban cadáveres ni nada no pasaban nada que aquel pasadizo pues aunque sea de día necesitas una linterna es un poco pues tétrico pero no es nada anómalo yo tengo allí yo tengo allí el famoso vídeo que tú lo has visto que yo estaba grabando normal haciendo urbex iba haciendo y haciendo preguntas al mismo tiempo porque estaba estaba mirando y se movió aquel objeto que me di cuenta en casa me di cuenta en casa que parece una piedra no puedo asegurar que es una piedra pero sí que es un objeto que tiene forma como de de piedra como de piedra esta cuadrada grande y cuando se pregunta hacia plas 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 claro movimiento inteligente no es movimiento simple ¿no? y lo vi en casa no lo vi allí no lo vi allí y hostia y claro entonces oye a ti te gusta ver ese tipo de cosas que encuentras luego de tu investigación y dices hostia me he encontrado esto y vamos a investigar esto pero luego escuchas tonterías como que allí allí se maltrataba la gente que allí se ataba la gente a la cama que allí cuando era y eras enfermo y veías que no tenías no tenías cura te ataban a la cama y te dejaban sin comer sin dormir hasta que te morías claro evidentemente cuando escuchas todo eso de ese lugar en el cual nos puede enseñar muchísimas cosas a nivel de investigación te hace mucho daño como investigador Frank te hace mucho daño decían que había sido inaugurado por Franco que Frank no está allí Franco no puso nunca a la monte es que claro es que la historia hay tanta y tan mal contada y con tanto interés es para que Agramonte sea también un punto de inflación como por ejemplo de Chile o sea la quieren inflar a veces tanto las cosas para que ese digamos ese edificio tenga un protagonismo que ya lo tiene si es que fue construido para para esa triste enfermedad o sea no le demos más carnazas si es que bastante tiene ya es decir y las personas que han estado ingresadas allí hace mucho tiempo vi una una entrevista con una enfermera que estaba allí era enfermera ahora ahora sí y hablaba historias del lugar que la verdad que pues quedaba mucha mucha pena ¿no? y también ella misma lo desmentía que no había nada ni paranormal ni había ni había nada y que la gente se inventaba cosas que o sea la misma mujer iba mintiendo lo que realmente la la historia quería que realmente fuera así y no lo y no lo y no lo es ¿no? la verdad que le damos demasiado bombo según a qué cosas y y creo que con la la misma información que ya tiene ya es más que suficiente como para para hacer una exploración de de campo por eso volvemos para atrás que es importante el urbe que los urbes no no dejen de hacerlo que los urbes sean siempre urbes que no sean urbes paranormales sino que el trabajo que hacen es 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 fantástico para todos para ellos y también para nosotros y sobre todo que he visto muchas veces he visto urbes que se suben a tejados que se van a caer se suben a lugares donde ¿cuál? dices pero ¿por qué intentamos abrirnos la cabeza cuando lo bonito y tal estar donde podemos pisar o sea no busquemos el peligro porque luego se caen cierran que ya están haciendo muchos que están cerrando edificios por culpa de de hacer el Indian Ion y hacer cosas que no nos pertocan muchos muchos que van solos y van al sitio solos sin sin ningún acompañante que es lo más peligroso que te puede llevar hablamos del Moncayo y el Moncayo por sí no hace falta que Agramonte hace lo más grande en el nivel de historia paranormal Agramonte el Moncayo tiene cosas preciosas como el Pozo de las Ánimas el misterioso Pozo de las Ánimas tenemos también la famosa subida que dice que las pelotas suben en la subida y es una es un defecto visual que parece que estés subiendo en cambio estás bajando ¿no? y incluso hasta ahí que Jimena y Cuartoblino estuvieron allí ¿eh? y incluso yo mismo en el estudio y sí, sí ponía la pelota o el coche y el coche parecía que subía solo y en la bajada se estrenaba y dice hostia ¿cómo puede ser? ¿no? luego tenemos tenemos tener el mismo monasterio de Viruela un monasterio muy mítico donde yo he captado algunas sombras alguna psicofonía y ostras es que es que lo que es y el mismo Moncayo ya la magia del Moncayo ya no hablamos pero toda aquella zona es una zona mágica y lo único que conseguimos inventándonos cosas como los temas de esto de la caldera de la gran monte de que allí mataban gente que allí se sacrificaban que allí fusilaba franco gente que allí bueno que allí se hacían barbaridades y experimentos como como hacía el Mengel en el campo de concentración de Auschwitz claro evidentemente todo esto hace un daño a la cultura del Moncayo y a la misma gente del Moncayo porque podría ser un sitio turístico espectacular del misterio porque tenemos tenemos también Trasmós al lado tenemos también Trasmós evidentemente es una ruta tan mágica y tan bonita que la estamos estropeando con las mentiras cuando allí cuando allí los grupos de la zona que trabajan el misterio y los investigadores se podrían incluso ganar la vida explicando la historia del lugar como tiene que ser con sus comas y sus puntos tienes allí el cementerio donde Wagner hizo aquel poema y estuvo allí tenemos una cultura de escritores de genios de médicos de brujas de hadas incluso porque Trasmós se habla de hadas se habla de aquella mujer que se tiró del balcón para abajo para que no la mataran entonces tenemos esa cultura la bruja la bruja de Trasmós me refiero tenemos esa cultura tan mágica en aquella tierra tan bonita una tierra que yo estoy enamorado porque yo tengo tengo sangre aragonesa evidentemente y me llega al corazón ostras que la estamos estropeando o sea tenemos una historia real en las manos donde tenemos sitios magníficos a pocos kilómetros en coche que de uno al otro tiene 20 kilómetros como mucho y la estamos estropeando por culpa de las payasadas de los perroflautas estos que ya llamados payasos investigadores o payasos investigadores es muy triste lo que pasa en el moncayo en todos esos lugares porque es que te vas al pozo de las ánimas yo creo que al pozo de las ánimas se me caen las lágrimas es precioso tiene una historia preciosa y es un hoyo que se hizo en la época musulmana que lo explica nada más nada más allí y parece que aquello lo hundió el diablo porque lo he escuchado esto es un pozo que cagó el diablo para ponerse un pozo de las ánimas porque tiraba todas las ánimas allí no o sea es un pozo que en época cuando estaban los árabes se derrumbó y dicen que hay la historia que el príncipe árabe que tal pero no tiene nada que ver ni con el diablo ni con nada parecido y ostras y duele duele yo al menos cuando escucho esas historias me hacen mucho daño Frank claro fíjate que es más es más chulo que tú me digas que es el pozo del diablo y que hay que caen las ánimas que no que la hizo o gente musulmana y que el pozo pues fue derivado por llamado X fíjate que es lo que la gente quiere y vende mira es como hablamos siempre David los más punteros ahora mismo que tenemos en lo que es en ámbito de lo paranormal para psicólogos incluso hasta psicólogos que están dedicados a esto si realmente se dieran de la mano y explicaran realmente lo que es y explicaran cómo se hacen las cosas y cómo se deberían y cómo hacer una exploración digamos una investigación en papel para saber hay gente que dice que no necesita información del lugar que ellos van allí y hacen una rueda de energía y hacen ¿cómo vas a hacer una rueda de energía si ni siquiera todavía sabemos la vibración que tenemos en ese lugar? o sea cuando tú haces una rueda de energía es porque has hecho un trabajo has visto que puede ser que hay algo entonces ese algo dices bueno pues vamos a intentar bueno hacer esa rueda de energía a ver que que nos promos a ver que nos puede decir ¿no? el lugar en cuestión pero intentar ir sin papeles intentar ir sin información para mí es un poco una locura primero porque en lo que tú has comentado al principio del programa ¿no? es probable que en un mismo lugar haya sido dos cosas distintas en diferentes épocas ¿no? y sin embargo pues si ya no sabes cuál es la primera menos aún sabrás qué hubo antes de de aquello ¿no? lo vimos lo vimos en Montblanc por ejemplo en el hospital había sido había sido un convento había sido un hospital y luego una fábrica ¿entiendes? claro son tres en el tipo de energía diferente pero si tú no sabes lo básico has perdido en la investigación y eso es lo que la gente no entiende y no ve no ve Frank sí, sí bueno es como la Masia 20 pasaba igual la Masia 20 era una granja lo que pasa que antiguamente veíamos si ibas caminando más para atrás más para atrás más para atrás de la Masia 20 te hundías un poco veías que había una noria de agua y decías el río que pasa por allí que movía la rueda lo que hacían era blanquear la ropa es que eran varios varios en una misma casa en varias épocas distintas fueron trabajos distintos cada uno en su época trabajaban de diferente manera en una misma casa es que es importante más que cuando ves la casa con una silla de rueda con no sé qué y ya estás inventando de historias en Mandagas cuando simplemente eran gente normal y corriente la que vivía allí de hecho te acuerdas David vinieron los dueños y les dimos un dossier y se quedaron parados un fantástico yo pensaba que íbamos a los de aquí y cuando se les presentó el dossier de trabajo se quedaron parados conocían a la gente que había dentro del dossier y los nombres que estaban un trabajo muy bonito el tribunal el susto aquel de la puerta que se nos cerró Frank hemos visitado Aragón hemos visitado un montón de pueblos hemos visitado esa montaña mágica del Moncayo Trasmoz Trasmoz pueblo de brujas un pueblo precioso que yo invito a todo el mundo que vaya allí a conocerlo porque aparte lo han arreglado mucho han puesto aquellas setas con las brujas dentro con las hadas dentro hablando de hadas hemos visitado el mundo de las hadas hemos visitado el tema del urbex también de lo paranormal uno y otro relacionado pero tenemos que despedirnos porque hemos llegado al final del programa sé que hablaríamos de toda aquella zona hablaríamos mucho porque es un sitio mágico y hay que cuidar y aguantar y contar la historia porque aquella historia del Moncayo las historias del Moncayo son preciosas la verdad preciosas y no hace falta buscar misterio y buscar pantalmas son preciosas si, si, si hay que olvidarse a veces de la historia de lo paranormal y como tú bien dices a veces la historia es más bonita que cualquier otra cosa paranormal que te puedan contar la vida pues Frank gracias nos vemos la semana que viene y a todos ustedes también nos vemos aquí en Radio SPI en el programa Energías y Misterios del cual estamos presentando un servidor David Flor y también nuestro amigo Frank Meral Radio SPI 107.2 de vuestra FM hasta la semana que viene amigos hasta la semana que viene a la semana que viene a la semana que viene Gracias por ver el video.